No sé por qué no volaron, si fue porque se mojó el resto de aquí al avión o no fue. No creo que no volvió, es por el supervisor que no pusieron. Esto fue el viernes. El contenedor es el fondo, está bien. ¿Pueden sobrevivir algunos de los de abajo? Sí, yo decía que está mal distribuido. Esta también. Esta también. Vamos a pasar lo mismo aquí y los muertos aquí. No, pero vale. Si demora ahora eso, yo creo que haya un cuadrado vacío. Yo creo que están mejor apretados, que tienen menos frío. Pero bueno, no preocupe con eso porque le hemos puesto la calificación. Ahora, en cuanto ya laquemos… Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ha ido atrasado. Madre ¿Está vivo? Cogemos fracitas y vamos copiando. Priorizamos los saludables que van en vuestras curvas, ¿no? Sí. Matita, toma, quédate este. ¿Está vivo? Sí, toma, quédatelo. Eso es horrible. Se ha hecho una pena todo este pan que fue yo. ¿De parte de Lara? Eh, de Joel. De Joel, vale. Pasa para dentro. Eso es horrible. Ocho o diez, si puedes, los más leyes... Yo te quiero menos y que lo puedas cuidar muy, muy bien, a mucho... Porque el grueso... Ten en cuenta que... Joder, esto es una... Esto es una... Esto es una... Esto es horrible. Que todavía tienen oportunidades, estos no las tienen. Vale, pues estos que tenemos han pasado primero por la... Por la UCI, ¿vale? Les tenemos aquí con mucho calorcito. Les estamos dando ánimas, tránsito y agua. y una vez que se ponen de pie solitos y empiezan a picotear pues nos estamos pasando aquí sobre todo son pollitos que se han mojado y han necesitado mucho calor primero para secarse y espadilarse de bilbao se llevan unos 80 por ahí los santuarios de por allí 50 o 60 de la caja de 200 los vecinos y los podemos dar a los que están más fuertes vale vale a ver voy a buscar más está un poquito mojadito es mucho mejor esta va la caja de los muertos mira mira este se me está recuperando muy bien muy bien muy bien muy bien se me ha recuperado muy bien tú qué te animas ahí te animas también no tú todavía está para aquí venga poquito a poco este tiene chiquito mal también se cago nada más venga 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 ya vamos a tirar el pico Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. 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 Gracias a vosotros. Tú conduces, ¿vale? Vale. Mira, lo que pasa es que mira el panorama ahí. Espera. Nos vamos y mientras antes lleguemos mejor. No, no le ponga el melón. Es más, yo lo quitaría. ¿Sabes qué pasa? Porque cuando el melón está húmedo y eso lo que está haciendo también es que se mojen más y están fríos. Es lo único que se come. No, no le va a pasar nada. Ahora mismo lo más importante para los pollos es... ¿Vale? Pues ya está. Vale, a ver si consiguen recuperar a esto. Venga. Aquí. Aquí estos se pueden recuperar. Venga. Venga, campeón, venga. Muy bien. Venga, que vais bien aquí. Venga. Que sí, que os vais recuperar. Esto es venga. Mira, espera. Bueno, ahora... Mira, ahora cuando pasemos la jaula, ¿vale? Le paso a la jaula. ¿Vale? Venga. Así. Aquí está mejor en la... Es la viruta. Es la viruta. Es la que es mejor. Porque la viruta absorbe la humedad. Y el problema que está habiendo con... Mira, yo lo más aquí también puedo ir metiendo, ¿sí? La viruta. Pero este también es lo que está. Lo que el problema que está habiendo es que los melones y... y las frutas que lo han puesto es... que como está húmedo, se mojan y con el frío. Y aquí con la viruta... La viruta absorbe todo. Venga. Venga, vamos. Que tenemos que llegar al santuario para poderlo salvar a todos. Venga, campeón. Venga. Muy bien. Mira que el cabellito está ahí. Muy bien. Muy bien. Venga, vamos. Venga, niños. Falta el niño. Venga. Venga, mi amor. Muy bien. Muy bien. Para casita, venga. Muy bien. Muy bien. Mira que el cabellito. Venga, claro. Cuando estaba ahí en la de cuidados intensivos, ahí, he llenado una caja entera de pollitos que se estaban muriendo. Me he puesto una a uno a darle calor y me he llenado una caja entera de frutas. ¿Sabes? Y al final así con la viruta es mejor porque la viruta... Vean cómo suena llegar bien. Que sí. Hay que ser positivos, eh. ¿Verdad? Van a venir muy poco por el camino. Seguro. Tienen que vivir todos. Tienen que vivir todos. Muy bien, rapeo. Venga, vamos. No hace usted por qué los cogemos así tan rápido. Que no les puede dar el frío. Pero es que nos quedan no sé cuántas horas todavía de camino. Bueno, es que explicamos. Los que están mejor irán aquí detrás y los que están peor van delante con el copiloto. Llevalo a ese que está más peor. Lo que está peor lo llevamos nosotros. Dándole calor con nuestro cuerpo. Con la calefación. Con lo que haga falta, eh. Perdón. Hermos malo. Podéis coger también la caja en el otro coche, eh. Vale. Para los que estén mejor se pasan aquí también. Está peor muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ja, ja, ja. Venga. Qué bien. Vámonos. Vámonos para casita. Muy bien. A lo mejor no es yo. Ay. Je, je. Como santa. Venga, campeón. Si esos son los que saco de la UCI, Isma. Es lo que yo tenía, ¿no? Sí. Es lo mejor ir adelante, ¿no? Sí. Ahora nos repartimos lo que están peores. Y así vamos. Ay. Muy bien. Venga, mira. Pero vamos allá. Mira qué alegría. Mira. Ay, pequeñitos. Mira, mira, mira. Venga, cuántas vidas, cuántas vidas salvadas. Venga. Que tenemos que llegar a Gaia. Venga, vamos. Nos despedimos. Y ahora miramos los que están peor. Y nada. Nos vamos para el Pirineo. Chao. Gracias. Mira cómo va Martita. Todo el viaje. Mira cómo está. Mira, aquí con los que están peor. Aquí donde es calorcito el agua entera. Mira. Je, je, je. Mira cómo está. Y aquí también. Ay, yo también estaba con ahora aquí. Bueno, cierro para que. Mira aquí también abajo. Ay. Que no entre frío. A ver qué está haciendo. A ver si de poquito. A ver, la verdad que está siendo bastante duro. También yo aquí estoy todo por dentro de la barriguita. Aquí todo lleno de pollitos para darle calor y todo. Se me han muerto. En el camino se me han muerto seis. Está siendo duro. Pero bueno, dentro de, dentro de lo que cabe. No está siendo, no está yendo tan mal como, como esperábamos, ¿no? Porque esperábamos que, esperábamos que. Contábamos como que la mitad se morirían. Pero no. Bueno, estamos aguantando. La verdad que somos campeones. Estamos dándolo todo. Pero está siendo muy duro. Y bueno, mira, no tengo ni la chaqueta ni nada. Porque mi chaqueta está. Mi sudadera. Y la del día. Y la de nosotros está. Tapando los pollitos. Dándole calor. Y bueno. Ahora está siendo un viaje durito. Todavía nos quedan cuatro horas de camino. Cuando estás llegando. Más pequeño. Ven, Karen. Mira, los ejidos que llevaban en el pecho pero están muy duros. ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado porque si no también se asfixan unos a otros. Hay que tener cuidado porque si no también se asfixan unos a otros. Hay que tener cuidado porque si no también se asfixan unos a otros. Hay que tener cuidado porque si no también se asfixan unos a otros. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque si no se asfixan unos a otros. Hay que tener cuidado porque si no se asfixan unos a otros. Hay que tener cuidado. 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 un poquito peor, lo puedes poner para allá, ¿no está? A ver. Eso. Un poco más en la boca. Un poco más en la boca. Un poco más en la boca. Un poco de... Ya perfecto, hay que ver algunos de todos y más... Qué rico... Se meten ahí en el agua, mira, a ver... Ay, sí... Es que está más sumado y pobre, yo me voy a abrir la boca, ¿no? ¿Sí? No, es calentito que está ahí. Ay, mierda... Es que mira que está muy bonito... ¿Me lo ponen bien? Sí... 5 6 7 8 8 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 17 19 19 20 20 21 21 22 23 23 25 25 25 31 32 33 33 33 34 34 34 35 34 35 El del Pico ha sobrevivido. Ha venido a comer en el coche. Sí, el del Pai. Ese lo cogí que se estaba muriendo. Ese venía del oxi que se estaba muriendo. Y lo cogí y cuando lo vi, estaba estirando una de las esquinas y todo. Y lo cogí y digo, no, venga, tú te tienes que venir con nosotros. ¡Ay, que sigue vivo! Esto hace que están más malitos, mira. Ahí tienes uno, Marta. Mira, mira, este de ahí está también malito. Excelente. Sí, bueno, piso. Le pago. Bueno, piso mejor. Debermigo vestido en el sofá. Mira, despierto. Estos de aquí están muy bien, porque están bien. Estos de aquí, mirad, están en torno. Mira, le vendrán para echar aquí a alguno. Ahí hay uno que se echó poco y mal, detrás de todo el grupo. Sí, voy. Pero eso está vivo todavía. Pero eso está vivo todavía. Voy a ver, vea qué mal está. Este también necesita cuidados especiales. Y pues este que acaba de poner también, ¿eh? Cuidados especiales también. Ahí, es que ya le pesa a beber ahí. Es que sepa mirar, está muy bien. Yo creo que esto es danza al estilo. No, 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 no. No, 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 no. Algunos están muy bien. Algunos están muy bien. Es también para allá. Mira, este también está vivo, pero está muy mal. Lo ponés ahí abajo de las pulñas. Pero se mueve, se le está moviendo la mano. Y luego, pero creo que este está muerto. Esta te fijas todo bastante bien Lo he quedado aquí Lo he quedado aquí y está todo bastante bien Menos este Este está más el de brucho Este está más el de brucho para allá Este está más el de brucho Este está más el de brucho Gracias por ver el video.